¿Te asustan no poder pagar las facturas de la luz y el gas? Te entendemos. Las empresas energéticas llevan décadas quemando combustibles fósiles, generando cambio climático y pobreza energética. Mientras tanto, se han llenado los bolsillos con unos beneficios económicos escandalosos. Y ahora quieren seguir haciéndonos depender de combustibles sucios, peligrosos y que financian terribles guerras, como el gas. ¡Ya basta! La solución está clara. Hace tiempo que deberíamos ser un país eficiente y 100% renovable. Tenemos sol, tenemos viento y tenemos mucha gente con ganas de cambiar el modelo. ¿Por qué no terminamos de dar el paso? El camino hacia las renovables y la eficiencia está lleno de trabas. Por eso, desde Greenpeace, ponemos en marcha el Tour Renovables en tus manos ya. Recorreremos seis localidades de nuestra geografía para exigir a nuestros gobernantes que faciliten a la ciudadanía la posibilidad de ahorrar, generar y controlar su propia energía renovable, respetuosa con las personas y la biodiversidad. Las opciones ya existen y son para todo el mundo. 1. Ahorro y eficiencia energética. 2. Autoconsumo, individual y colectivo. 3. Comunidades energéticas. 4. Participación en energías renovables de gran escala, respetuosas con las personas y la biodiversidad. Es hora de liberarnos de la tiranía de una energía cara, sucia, que provoca guerras. Renovables en tus manos ya. Es posible. Es el momento. Más información sobre el Tour en greenpeace.es barra renovables ya. Más información sobre las системas virtuales de la necesidad de contarles No, 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 no. Los garras en tuyos con én copias de우면. Cђ o lo loco de Centro dehanol. No. Gracias.